Considero que no somos los únicos, considero que un 95% en el municipio de Calpan sufrimos esa afectación y pues desafortunadamente pues sí es algo que nos afecta y hemos tomado medidas como pues a veces estar como presentes en guardia pero de verdad que la gente que roba está con...